¿Qué tal boeros y boeras? El día de hoy estamos muy contentos aquí en El Criadero porque ya inició la temporada de nacimientos y arrancamos con que este chaval que estás viendo ahora mismo se ha convertido en papaloid. Así es, este guapísimo y rojizo hypo se ha convertido en papá por primera vez debutó esta temporada 2023-2024 y el resultado es muy llamativo. A continuación te lo voy a mostrar pero primero quiero platicarte sobre él. Este chaval proviene de la cruza entre nuestro buen Sharpneido y Mandarina. Por allá del 2021 logramos esta apuesta que sé que recordarás muy bien y más si obtuviste alguno de estos ejemplares. Dentro de esta camada nosotros conservamos cuatro inicialmente pero al final nos quedamos con tres, el macho y dos hembras. Y déjenme decirles que estas bebés en la actualidad lucen espectaculares. Para mí este pequeñín casi lo tiene todo, tiene patrón, tiene limpieza y tiene un color impresionante. Lo único que le falta es que deje de ser un pequeño diablito. Esta historia comenzó a escribirse en noviembre del 2023. Se ingresó al macho y a la hora ya estaba encima de la hembra. Todo ocurrió muy muy rápido. Tanto así como la ovulación que llegó en menos de 15 días después de que el macho estuvo con ella. Esta sin duda ha sido yo creo que la ovulación más rápida que ha ocurrido aquí en la historia del criadero. Literalmente esto se armó en menos de 25 días. Fue realmente muy rápido. Con el paso del tiempo esta hembrita por ejemplo ahorita te estoy mostrando un video en donde le faltaba mes y medio y justamente se ve gordita. Sin embargo durante los 105 días de gestación hubo lapsos en donde me mal viajé y comencé a creer que iba a tener slugs o alguna que otra cría prematura. Pero miren aquí hay otra lección aprendida. A pesar de que a ratos la vimos no tan gordita se lograron estos hermosísimos bebés que ahora mismo estás viendo. Unas verdaderas chuladas. Estos son nuestros primeros Sun Glow Sharps y están hermosísimos. Desde que adquirí esta hembra siempre soñé con este momento y miren ya se lograron. Aquí les dejo el Waxi Stool que lo dejó aproximadamente 6 días y eso quiere decir que a cualquier segundo después de eso podían nacer. Ahora sí vamos a comenzar a sacar a estos coloridos bebés. Estos son nuestros primeros Sun Glow Sharps y miren nada más. Qué joyita señores miren ese color. Las sillas bien formadas. Cabe destacar que la hembra es posible yongol. Esta no es una yongol pero ahorita vamos a ver si probó ser yongol finalmente o no. Pero lo que venga ahorita lo que estoy viendo me tiene muy contento. Qué bonitas crías en serio en cuanto a color, patrón y limpieza. De este otro lado tengo las malas noticias que pueden suceder en un nacimiento de boas. Estas pequeñas no lo lograron, son crías prematuras, probablemente hayan tenido vida los primeros segundos pero al estar débiles y no absorber como deben ser los nutrientes pues no logran sobrevivir. Continuando de este lado miren nada más lo que me acabo de encontrar es un hypo 100% head albino sharp. Qué coloración cargan estos bebés y me estoy percatando ahorita vamos a ver a detalle pero creo que todos los bebés de esta camada portan hypo. Es decir la mamá es una super hypo songlow por lo tanto todos los bebés de esta camada portan el gen hypo ya sea combinado con albino que es el songlow como este otro que acabo de sacar o en hypo en solitario. Cómo ves a esta otra songlow sharp qué bonitas están en serio. Ahora chécate estas sillas completamente reducidas, algo me dice que este pequeñín o pequeñina es una super hypo. Ella es la mamá de los pollitos y sí es una sharp songlow simplemente hermosa los songlows a mí me fascinan la tonalidad que tienen entre los colores la combinación del amarillo del rojo del naranja los hacen ser hermosos y si a eso le sumas una muy buena selección pues los haces estallar mucho más. Por cierto la mamá me dejó aquí un recuerdito me dio una tremenda mordida un error completamente mío porque lo primero que hice fue sacar a los bebés estando la mamá dentro y eso no se debe hacer porque ella está alerta. Me confío de más sin embargo no pasa nada solo queda una anécdota más para el recuerdo. Mucha gente me ha preguntado que cuál es el sustrato que utilizamos aquí en el terrario feliz y uno de ellos es esta joyita que por cierto ya tenemos disponible para todos ustedes. En presentación de 500 gramos ya tenemos disponibilidad de aspen bedding así que si quieres darles comodidad a tus boas a tus pitón bola colúbridos el aspen bedding es una excelente opción para ellos es absorbente no es tóxico huele muy bien y tenemos envíos a todo México. Han pasado dos días desde que nacieron estos bebés y van excelente aquí tengo tres que separé porque desde el primer momento en el que los vi para no arriesgarlos dije se ven un poquitito débiles vamos a meterlos a esta incubadora que ya les he platicado lo que hacemos nosotros cuando tenemos un ejemplar débil es meterlo literalmente en un delicop con un papel húmedo y listo a los 3-4 horas ya verás una reacción mucho mejor de ellas ellas ya están completamente fuertes sacan la lengua tienen reflejos están fuertes y pues ahora las voy a regresar con las hermanitas hasta que hagan su primer muda finalmente las vamos a comenzar a separar una por una en su depa de lujo yo creo que en unos 8 días estos pequeñines ya habrán hecho su cambio de piel y claro que se los voy a mostrar pero de mientras miren nada más dos días de haber nacido y están excelentes estos hypos y estos songlows unas verdaderas chuladas amigos si alguien va a estar interesado en esta apuesta mande aquí un mensaje a través de instagram o por facebook para que se pongan atentos y no les ganen a uno de estos ejemplares que en serio valen muchísimo la pena para cerrar con bombo y platillo este video les quiero actualizar a esta chulada ustedes ya la conocen doble dosis de summit pastel hypo jungle a esta pequeña le faltan unos cuantos días para que podamos revelar el resultado final ojalá que todo salga bien ustedes tranquilos yo nervioso primazos que estoy seguro que en unos cuantos días ya se dará a conocer la noticia y esperemos que sea favorable ahora te quiero hacer la pregunta con qué macho crees que hayamos cruzado a esta chulada a esta chulada